. Apareció abajo, tío, ¡no me jodas! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Escucho voces! ¡Eeeeh! ¡Equipo! Sí. Escúchame, mira lo que ha tirado el Auron ahí abajo. ¿Tú crees que de alguna manera… Ha muerto alguien, ¿eh? Ha muerto alguien, creo que ha muerto Auron. ¿Cómo? Viene el bicho, eh. Viene el coco. No, Auron no. Alguien acaba de morir. No, no, no. ¿Ha muerto Noni entonces? Noni, mira. Sí, Noni se ha caído. ¡Se cayó! ¡Se cayó Noni!